¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidas otra vez al canal. Mi nombre es Valentina, si no me conoces, y hoy te voy a mostrar una receta deliciosa para hacer una mascarilla para el pelo. Es toda de cosas naturales, súper fáciles de encontrar, que la mayoría probablemente ya tienes en toda la cena. Es perfecta para hidratar el pelo, para que se vea más brillante, y también sirve para bajar un poquito el frizz. Así quedó mi pelo después de la mascarilla. Amo, queda súper suavecito. Y ya no te voy a provocar más, entonces te dejo aquí con el video. No se te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Y dejarme en los comentarios cómo te va con esta mascarilla cuando la pruebes, cómo queda tu pelo de increíble. Estos son los ingredientes, pero tengo que decirles que yo realmente no mido nada. Y les intenté poner cuánto de cada uno más o menos, pero también les muestro cuándo la mezclo, para que ustedes vean más o menos cuánto es. Pero igual ustedes la pueden acomodar a lo que sientan que les sirve mejor a ustedes. El primer ingrediente va a ser miel de abejas. Es suficiente para tener los beneficios, pero no demasiado, para que el pelo no les quede pegotudo y que sea fácil de quitar. Yo puse más o menos una cucharada, pero es como un chorrito largo. El siguiente ingrediente va a ser vinagre de sidra de manzana. Acuérdense de mezclar bien este producto antes de utilizarlo. Este va a ser buenísimo para controlar la grasa. Luego vamos a utilizar también un banano y un aguacate. O bueno, realmente vamos a utilizar medio aguacate y medio banano. Pueden ir a comerse el resto, no se preocupen, realmente no necesitan más que esto. Obviamente no me podía faltar el aceite de coco. Ustedes saben que a mí me encanta, que lo utilizo muy seguido. Igual no se vuelvan locas porque ya estamos poniendo un aguacate, entonces una cucharada va a ser más que suficiente. No tiene que ser una cucharada gigante. A diferencia del siguiente ingrediente, que es yogur natural, obviamente sin azúcar, por favor lo más natural posible, una cucharada, pero esas cucharadas grandes. No medidoras, sino cuchara a cuchara. Esos van a ser todos los ingredientes, no necesitan nada más. O bueno, sí necesitan una sola cosa más y es una buena licuadora. Yo amo mi Nutribullet, todo lo hago ahí, como ahí, tomo mis malteas ahí, incluso hago mis mascarillas aquí. Y es de verdad, se los juro que esto no está patrocinado, ya quisiera que Nutribullet me estuviera patrocinando. Entonces simplemente voy a mezclar todo y es muy importante que pongan suficiente vinagre de cidra manzana porque esto es lo que va a hacer que podamos mezclar las cosas sin dañar nuestra licuadora. No demasiado, porque sabemos que esto huele horroroso, pero sí suficiente para poder licuar bien todo. Y esta es la textura con la que quieren quedar. Es súper cremosita, medio líquida, pero bien cremosita, casi que pueden voltear el vaso y no se alcanza a recar como a él mismo. Eso es lo que quieren. Ahora les voy a explicar cómo aplicar correctamente una mascarilla. Porque aunque no lo crean, sí hay una forma bien hecha y hay una forma mal hecha. Entonces lo primero que quieren hacer va a ser desenredar su pelo. No pueden hacer esto con nudos, se los juro se van a acordar de mí. Y a mí me encanta hacer esto cuando tengo el pelo súper sucio, después de hacer ejercicio, cuando sé que me lo voy a tener que lavar de todas maneras o cuando voy a hacer como cosas en la casa, como que tengo que hacer oficio o algo así. Entonces me lo puedo dejar toda la mañana y no me va a importar cómo me estoy viendo. Ya van a entender por qué. Lo que pasa cuando ustedes echan una mascarilla así es que solo están aplicando producto en la capa de encima del pelo. Entonces lo que quieren realmente hacer es partir el pelo. Piensen como si se estuvieran haciendo un partido, como si fueran a pintar el pelo y aplicar el producto en toda la raíz. Y este partido lo tienen que hacer hasta la parte de atrás de la cabeza para poder aplicar bien el producto por toda la cabeza, por toda la raíz, hasta atrás. Y si tienen nudos, esto va a ser súper doloroso. Se van a arrancar el pelo y no van a disfrutar para nada la mascarilla. Entonces esa no es la idea. Entonces simplemente van a repetir este proceso, todo para un lado, ir haciendo divisiones, poniendo el producto solo en la raíz, concéntrese solo en la raíz y ya cuando terminan un lado de la cabeza van a repetir el proceso en el otro lado. Cuando ya terminan toda la cabeza, se dividen la mitad del pelo atrás y ponen más producto en la raíz, en la mitad de la cabeza. Luego van a masajear un poquito con los dedos la raíz para asegurarse que sí tienen producto en toda la cabeza, pero súper poquito, no van a hacer mucha fricción ni nada. No vayan a enredar el pelo ahí. Y luego simplemente se dividen el pelo por la mitad hacia adelante y van a poner el producto de medios a puntas. Así nos aseguramos que estamos aplicando la mascarilla en todo, todo el pelo. No se les olvide llenar de producto las puntas que son las más secas, pero nuevamente no vayan a hacer fricción acá, porque si no van a reventar las puntas, se les van a abrir, esto mejor dicho no, no, no. Y también me gusta aplicar producto extra aquí en la parte de arriba, porque con el flequillo es el lugar donde pongo más calor más frecuentemente, entonces quiero hidratarlo más. Y el pelo va a quedar con tanto producto que va a poderse mantener en un bollito o una cebollita arriba de la cabeza, o un chongo, como le digan ustedes, sin que lo cojamos con nada. Y aún así me sobró producto, entonces créanme cuando les digo que no necesitan hacer más que esta cantidad, así tengan pelo más largo o tengan muchísimo pelo. Esto va a ser suficiente. Si después de hacerlo la primera vez realmente les faltó producto, ahí sí hacen más, pero así no van a terminar botando la mitad de la mascarilla. Y el último paso estrella, para vernos perfectas, va a ser reutilizar una de estas bolsas de la cocina, como en las que uno pone las verduras en el mercado, pero este paso es opcional. Si tú no tienes una bolsa de estas en tu casa para reusar, no te vayas a ir a conseguir una nueva. La idea de esta es utilizar una bolsa plástica que ya tengamos en la casa. Esto es bueno porque nos va a mantener el calor de la cabeza y va a hacer que la mascarilla penetre mucho más y haga efecto más rápido. Luego te vas a dejar la mascarilla una media hora, yo la he dejado hasta 4 horas y no pasa nada. Finalmente te vas a lavar el pelo común y corriente. Obviamente con un buen shampoo, el problema de quitar estas mascarillas es cuando no licúan bien el producto y quedan pedacitos que se quedan como metidos entre el pelo. Como aquí todo es líquido, se va a quitar muy fácil. Ya cuando te laves el pelo, te lo puedes dejar secar al aire libre o secártelo como lo harías tú común y corriente. Y ya estás lista para disfrutar tu pelo nuevo, súper suavecito, mega brillante. Te va a encantar. Y bueno, ¿qué tal y qué opinan? ¿Cómo les parece esta mascarilla? Déjame en los comentarios, dame una manita arriba si te gustó el video. No se te olvide también que me puedes seguir en Instagram y que allá también me puedes mandar un mensajito directo y contarme cómo te fue de mandarme fotos y bueno, todo lo demás. Nos vemos la próxima semana aquí en un video nuevo. ¡Mua! ¡Chao, lín! ¡Chao, lín!